En el principio, el verbo, la palabra, Dios, creó el cielo, la tierra, la luz, los campos verdes, las aguas transparentes que sacian, los pececillos y cetáceos que surpan las aguas, el vientre de la mujer, la sonrisa inocente del niño, la capacidad de amar, y todo porque tenía poder, de él era todo el poder. Creaste los planetas desde tu poder, hiciste el universo desde tu poder, rompiste la tiniebla con la fuerza de tu luz, desde tu poder, por tener poder. Brotaron los arbustos desde tu poder, volaron los halcones desde tu poder, pintaron el olivo en un pico de paloma, desde tu poder, por tener poder. Todo cuanto hay en la vida de ti, ha recibido el aliento, y los hombres que te siguen, todos crecimos a verlo, cuando broten los olivos, y el sol, llene de luz los senderos, nunca olvidemos, jamás, que cual tú, hemos de hacerlo. Salvar al hombre quieres sin tener poder, acampas en la tierra sin ningún poder. Tu fuerza de ser dios, tu fuerza de ser dios, te la anula siendo niño, te quitas poder, pierdes tu poder. Aquellos a quien llamas lo haces sin poder, les invitas a ser pobres sin ningún poder. Les dices que tan solo, siendo niño servirán, pobres de poder, niños sin poder. Mi Dios, necesito saber, porque tu pobreza salva al hombre, y el misterio de la cruz, nos abre un nuevo horizonte. Hazme entender, mi Señor, porque tu ser, sobre todo nombre, ha renunciado al poder, y optas a ser. Pequeño y pobre. 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 Gracias por ver el video.